Hola Youtube Bueno, me presento, mi nombre es Rosalía y bueno, he decidido abrir este canal para contaros un poquito mi experiencia como, pues por lo que estoy pasando ahora mismo pues yo actualmente soy mamá de un niño que va a cumplir niño, bueno, adolescente ya, grande que va camino de cumplir los 19 años pues dentro de, estamos a 30 de julio pues el día 8 de agosto entonces él va a cumplir 19 años ya tengo un niño ya más que criadito en la universidad y pues ahora estoy embarazada de 5 meses muy embarazada, muy contenta, muy feliz y bueno, ahí vamos tirando al principio se me hacía un poquito cuesta arriba porque bueno, con 43 años ya no son 24 que fueron los que tenía cuando tuve mi primer embarazo entonces bueno, tengo todos los síntomas habidos y por haber en este mundo pues yo voy pasando uno por uno tras ellos ahora mismo como estoy de 5 meses ya estoy en el segundo trimestre entonces todos los, lo que son las revolturas las náuseas sensación de vómito el no parar de comer bueno, todas esas cosas que se sienten en el primer trimestre que yo tuve una por una todas ellas esas ya desaparecieron pero bueno, aún tengo pues tengo ardores muchos ardores dependiendo de las comidas que que haga pues tengo muchos ardores sigo con eso se me duermo fatal porque se me inflama lo que son los cornetes nasales entonces me impide respirar con normalidad eso hace que que me cueste muchísimo trabajo coger el sueño y cuando lo cojo pues me despierto muy a menudo con lo cual pues hay días en los que en la noche lo paso fatal y durante el día pues tengo que ir durmiendo en función de cuando tenga sueño gracias a Dios no estoy trabajando digo gracias a Dios porque me hubiese a ver, por un lado me hubiese gustado seguir trabajando pero por cuestiones de cosas de la vida pues ahora mismo no estoy trabajando estoy de ama de casa entonces me puedo permitir el lujo entre comillas lujo de pues si no duermo bien por la noche pues puedo ir y tirarme un poquito en el sofá pues a la mitad de la mañana que es lo que suelo hacer y después me me doy una siestecita pequeña por las tardes después de comer y y nada y así voy llevando un poquito pues todo el embarazo todo lo que va siendo del embarazo ya te digo que como os digo que como como ya son cinco meses de embarazo pues estoy en la recta final en la recta final Jesús ya podía estoy en la mitad del camino y y bueno me queda mucho todavía por recorrer me quedan los peores meses que por una parte por una parte tengo ganas de que lleguen porque ahora mismo aquí donde vivimos en Asturias hace muchísimo calor y aparte del calor hace bochorno que es lo que peor te puede pasar porque aquí podéis tener una temperatura de 25 grados pero que se asemeja a lo mejor a 30-35 que podéis tener en otras provincias eso es un calor agobiante yo me he tenido que comprar un ventilador el cual tengo que utilizar muchas veces por la noche y lo dejo tengo que dejarlo encendido toda la noche y luego por la mañana cuando me levanto lo tengo que llevar pues allá donde vaya a estar si voy a estar en el salón lo tengo que encender en el salón y si voy a estar en la cocina pues en la cocina porque si no en la cocina se me hace casi imposible cocinar entre que mi cocina es súper pequeñita y que hace muchísimo bochorno pues imaginaros eso es un cóctel modo top entonces bueno pero bueno más o menos yo lo voy llevando y bueno ahí vamos tirandillo y que más contaros bueno me quería hacer esta presentación como el primer vídeo porque bueno hoy en día ser madre a partir de los 40 años no es como antes es una cosa que bueno es incluso casi más habitual que ser madre con 30 porque cada vez alargamos más el tema de la maternidad y y bueno no es una cosa que sea diferente pero si me gusta me apetece contar mi experiencia mi experiencia porque aparte de ser madre después de los 40 ya no es el hecho de ser madre después de los 40 sino es volver a empezar volver a empezar porque cuando ya tienes un hijo con 19 años hay mucha gente que te echa tacha como de estás loca volver a empezar ahora bueno para mí no es un volver a empezar así tan tan exagerado yo lo estoy llevando con la misma ilusión o incluso más que el primer embarazo porque yo sí que es verdad que hay una diferencia enorme abismal entre el embarazo de mi hijo y el embarazo que tengo ahora porque hay dos diferencias bueno hay varias pero bueno entre ellas y que yo creo que por ahí van muchos tiros el embarazo de mi hijo yo llevé un embarazo que no me enteré absolutamente de nada hasta la hora de dar a luz que ahí sí que lo pasé un poquito mal pero yo durante el embarazo de mi hijo no me enteré absolutamente de nada de nada de nada tenía 24 años y eso seguramente sería uno de los factores principales por los cuales yo estaba también y lo llevaba también entraba salía caminaba subía bajaba no tenía no me costaba hacer nada de nada de nada eso sí me recuerdo que también tenía mucho sueño como me pasa ahora pero por lo demás vamos totalmente normal ningún síntoma había tenido no tuve ni revolturas ni náuseas ni ardores ni nada de nada de nada un embarazo vamos estupendísimo a diferencia de este cuando el otro tenía 24 ahora tengo 43 y es una niña ya nos lo han confirmado y es una niña que se va a llamar Julia entonces muchas veces bueno muchas veces cuando lo hablo así con gente y tal pues da la casualidad de que todas las futuras mamás que estoy conociendo o que ya fueron madres o que están esperando para ser madres cuando les toca a una niña resulta que lo pasan fatal tienen todos también muchísimos síntomas y sin embargo cuando es un niño me he pasado como a mí con 24 años y es que que no tenía ningún síntoma o sea algún síntoma siempre tienes pero que no tenían así revolturas náuseas y todo eso que no tenían absolutamente nada entonces a mí aquí ahora mismo pues digo pues a mí se me ha juntado todo con con este embarazo uno la edad dos es una niña en vez de un niño y bueno y esas dos cosas y tres que estoy pasando un verano estoy atravesando el verano mi otro hijo nació en agosto entonces solamente me tocó sufrir entre comillas medio verano aquí me toca atravesarlo enterito porque hasta diciembre esto no va a salir entonces hasta el 16 de diciembre que es cuando nos dijeron que tendríamos la fecha probable de parto que por otro lado menos mal que nos ha del me lo he pasado como a mí con 24 años y es que que no tenía ningún síntoma o sea algún síntoma siempre tienes no pero que no tenían así revolturas náuseas y todo eso que no tenían absolutamente nada entonces a mí aquí ahora mismo pues digo pues a mí se me ha juntado todo con con este embarazo uno la edad dos es una niña en vez de un niño y bueno y esas dos cosas y tres que estoy pasando un verano estoy atravesando el verano mi otro hijo nació en agosto entonces solamente me tocó sufrir entre comillas medio verano aquí me toca atravesarlo enterito porque hasta diciembre esto no va a salir entonces hasta el 16 de diciembre que es cuando nos dijeron que tendríamos la fecha probable de parto que por otro lado menos mal que nos adelantaron la fecha con la primera eco que nos hicieron porque en un principio nos daban para el 25 de diciembre y yo dije ole fun 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 digo yo a ver si nos viene el niño con la navidad cosa que a mí me aterroriza porque son estamos en plenas fiestas plena campaña de navidad los hospitales yo no sé cómo están en este tema hay muchas vacaciones luego la gente se quiere coger días los hospitales yo no sé por qué cuando llega el invierno no es como que se saturan de gente y de es un caos para mí es un caos el hospital en plena navidad y no me gustaría que me tocase dar a luz ni en navidad ni en noche buena ni en noche vieja vamos en noche vieja una locura que va me dan para el 16 de diciembre yo siempre le digo a mi marido y le digo a la gente cercana yo creo que a diciembre que no llego porque me noto como que como si estoy de 20 semanas pero me da la sensación como que estoy de algunos días más no sé por qué pero bueno en principio a mí me dijeron que para el día 16 de diciembre nosotros esa fecha es la que tenemos prevista si la cosa cambia pues bueno bienvenidos será sé que está ahí el puente de la constitución que tampoco me gusta nada pero bueno que le vamos a hacer esto llega cuando cuando ve que quiere llegar y no hay más hay que dejarlo estar así bueno bueno pues esa es un poquito mi experiencia bueno mi experiencia mi el prólogo de mi historia ¿no? de lo que bueno de lo que quiero ir contando y y relatando poquito a poco pues me gustaría ir subiendo vídeos pues no sé según me vaya encontrando o según vaya viendo yo que os puedo ir contando alguna novedad mañana tenemos una cita con 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 obstetricia y a la vez tenemos una eco entonces es que os cuento yo lo llevo por lo por lo privado y lo llevo por el seguro por la seguridad social entonces sé que es niña porque ya me hice una eco en la privada y ya me hicieron una revisión en la privada y mañana nos toca la seguridad social que nos toca ecografía y a la vez pues cita con obstetricia ahí nos confirmarán pues que efectivamente es una niña aunque ya lo tenemos más que confirmado y bueno pues a ver qué es lo que nos dicen nos tendrán que hacer todas las pruebas que te hacen en el en la semana 20 y y bueno a ver entonces bueno mi idea pues es ir grabando pues dos vídeos a la semana o una cosa así dependiendo un poquito o uno o tres es que no lo sé depende un poquito pues de cuál sea la historia lo que os pueda ir contando y avanzando de bueno de todo esto ¿no? yo los tres primeros meses para mí fueron terribles porque andaba que parecía un muerto viviente estaba todo el día cansada todo el día tirada me dormía por las esquinas no me apetecía hacer nada y me hubiese gustado haber empezado a grabar este vídeo ya desde el principio pero para mí era totalmente imposible poder hacer algo al principio del embarazo entonces bueno lo fui posponiendo posponiendo y ahora bueno ya veis que me 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 atasco un poquito al hablar pero es todo por por bueno por el embarazo porque bueno así es así es como me me está viniendo ¿no? un poquito eh agobiada con todo pero bueno entonces bueno quiero ir contándoos un poquito a esas mamás eh que ya sois mayores de 40 años y que como yo empezasteis bueno con mucho miedo cuando os enterasteis de que estabais embarazadas con a ver no es lo mismo con 20, 30 que con 43 años y teniendo un niño ya de 19 que te quedas un poco como al principio eh dices madre mía como afronto esto si ya lo daba todo por hecho pero bueno pues así vienen las cosas y y y así es como os las quiero ir contando poquito a poco y contándoos un poquito mi experiencia pues eh como me va yendo y eh como voy pasando las semanas que me cuesta un poquito a veces unas semanas me cuesta más que otras el el pasarlas y y nada más y eso es todo espero que 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 os guste yo sé que bueno es un al ser mi primer vídeo pues simplemente es de presentación y seguramente no estará eh súper bien eh grabado o o explicado como a lo mejor eh os hubiese gustado a muchos o a muchas eh que lo explicase pero intentaré ir mejorando eh mi soltura con con esto de la cámara porque es la primera vez que me autograbo a mí misma eh de hecho casi no me gustan casi ni las fotos y y los vídeos no recuerdo la última vez que se me que me grabé yo a mí misma nunca es la primera vez que me grabo un vídeo pero que me lo hayan grabado es que ni al día de mi boda eh tuve vídeo fueron fotos nada más entonces bueno esto que veis de la nariz es precisamente por el tema de los cornetes parece que estoy todo el día catarrada pero no es síntoma del embarazo cada vez que tengo un síntoma cada vez que me pasa algo voy al médico y le digo mira me pasa esto y me dice es del embarazo así que así llevo cinco meses con él es del embarazo cada vez que me ocurre algo y pregunto es del embarazo y bueno pues lo dicho espero que os guste ya os iré contando cositas más cositas así poquito a poco y y y espero ir amigándome un poquito con esto de la cámara que para mí bueno está siendo un poquito difícil yo no sé si estoy bien enfocada si si lo si lo estoy haciendo como es debido bueno ya me iré contando si me queréis contar algo y decirme pues mira Rosalía pues estás un poquito para abajo o para arriba o deberías de ponerte un poco más al centro es que yo no sé exactamente por dónde tengo que ponerme ni cómo es lo que tengo que hacer así que si veis algo que que no sé algún consejito o cualquier cosa aquí estoy para aceptar lo que me digáis así que nada chicos y chicas muchas gracias por escucharme y hasta el próximo vídeo mua mua